A ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Fue hace 40 días como una cuaresma hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa. Adelante, coraje y hasta Lisboa.